Volví a salir, y vi de nuevo el sombrío encanto del Moscú post-apocalíptico. Me alertaron en la estación Agujero de que había un nuevo escuadrón de comandos fascistas en la superficie. Pero quiero cumplir la última voluntad del comandante muerto y hacer llegar su mensaje a Polis. ¡Mierda, malditos murciélagos! ¡Movámonos! ¡Seguíos unos a otros! ¡Todo está cubierto de hielo! ¡Así que andad con ojo! Vale, hay cientos pasos, así que no tengo que asomarme. Ok. Creo que me van a descubrir igual si lo puedo matar al tiro. Para no perder mucho el tiempo. Vale, muérete. Vale, creo que queda... Debe que haber uno. Vamos, muérete, cabrón. Bueno. ¡Vale, vale, vale! Con pedazo ahí, ¿qué hace? Listo. Vale, 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 todavía quedan bastante. Y bueno, como si no se acuerdan, en el capítulo anterior estábamos rescatando a un niño. Asaya, si mal no me equivoco, ¿cómo se llamaba? Y bueno, nos fue bastante bien. Ya después salimos a la superficie. Y bueno, a ver qué les puedo contar. La verdad que he tenido un poquito de problemas al grabar. Ya que, bueno, estaba intentando hacer algunas cositas y el juego, no sé por qué, pero me tiraba un lag. Y te cagas. Y eso que mi computador lo soporta perfectamente. Pero ya lo he solucionado, obviamente. La verdad que no lo sé por qué me daba lag. Yo creo que lo intentaba poner en una... En una calidad muy, muy, muy alta. Pero bueno, yo creo que se verá bastante bien como está... Como lo he estado subiendo por lo regular. Vale, la munición. Lo bueno es que no nos aparezcan los alis, porque si no... Se pondrá algo difícil la cosa. Vale, a ver, nada más. Son como máscaras, no las necesito. Eso sí, yo estoy para la cagada porque tengo la máscara toda rota. Si no tengo una nueva, creo que me voy a morir. No, eso sí, yo estoy para la cagada. No, 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 no. Relativamente a poco a poco se me empeora más la máscara. Bueno, ahí está seguro. No te despedas. ¡Felizlo! Vale, 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 cuidado porque La vida se me va a ir Ok, estos son bastante fuertes porque aguantan bastante Aquí estamos con huevo Es bien, cargador completo y no se cae Cabronazo, se me vino de frente Vale, 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 uff Menos mal, tenía otra máscara Bien, perfecto Estos cabrones que aguantan un cargador entero, o sea No sé A mí me dan que dos balas y ya estoy casi rojo Y bueno, si no se dan cuenta le he subido un poquito más a mi voz porque Me estaban diciendo por Facebook que se escuchaba muy muy bajo el sonido de mi voz Yo creo que era la modificación del micrófono, pero bueno, yo lo he mejorado Espero que se escuche un poquito mejor O más alto, la verdad, porque el audio va perfecto Pero si se escucha un poquito más alto Sería perfecto Vale, sale Ya, es que no puede ser Que no te caigas Que no te caigas Maldito seas No es ni siquiera normal que aguante tanta bala Dios santo Y bueno, la verdad es que no puedo hablar tan, tan fuerte Porque Aquí donde estoy grabando, bueno, son las 12 de la noche Por lo general tengo tiempo de jugar en la noche No puedo jugar en el día ya que estoy ocupado Así que si a veces me ven Escucharme un poquito bajo es por eso, obviamente Vale, a ver, no salís A ver, ¿dónde está? A ver, este es un nosalio bastante Ah, no, es el que bola, el típico Yo pensaba que era uno nuevo La pregunta es cómo A ver Vale, pensaba que no he llegado Aunque ahí todavía no me ve, sí que no hay problema Si no me ve, no hay problema Vale, creo que es preferible evadirlo que atacarlo Vale, estoy arriba de él, sí que hay que tener mucho cuidado Vale, creo No estoy seguro si me vio Si está haciendo el mongo y no quiere venir Vale, voy a tener que subir A ver Vale, aquí con esto ya está listo Y quien quiera que os envía este mensaje Es el último superviviente de los valerosos hombres Que dieron cobertura a la evacuación Debeis demoler los túneles Las cruzas no resistirá mucho más Soy el comandante Maxim Kováron Cambio y corto ¡Vamos, muéranse, cabrones! Bueno, yo soy tu puta madre porque te voy a aniquilar al tiro Basura Que alguien me pregunte ¿Quién aguanta varios escopetas? O sea La cabeza Bueno Vale, 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 vale Cuidado que me están dejando Vale, lo vi Vale, arrete También puede ser que sea más resistente porque está normal Porque la otra vez estaba viendo un video de este mismo juego Pero bueno, del Last Line Que es el otro juego Y se morían muy rápido Yo creo que esa es la dificultad Lo que es la próxima resistencia Pero bueno, a ver Igual te pueden matar fácil De que no me quiten así exageradamente la vida Se puede aguantar Bueno, munición ahí La verdad es que hace falta No, no, no No, no Diablo, morir de esa forma Es como bien Cabronazo Bueno, pero al momento como que no Estoy en peligro Porque no me asoman Los enemigos Vale, con esto si Por lo menos aguantaré un poquito más No habrá fuego ¿Hay alguien herido? No, vale, pues vamos Vale, a ver, no salís Cuidado Andad atentos muchachos Sí, 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 váyanse nomás Aquí hay unos chicos que no quiero Problemas, son bastante para Enfrentarme así a lo loco Carajos, me vieron Diablos No podía pasar de este perjuicio Me tení que ver obligado No, no, no Están dando, pero por todos lados Vamos, aguanta, amigo mío Bueno Oh, maldición No, no, no ¿ wire disksó la tea? Los lí, los lí, los língas Pero siempre Nunca No puede dar No, no, no Logo No Si No 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 No